Está en línea Miguel Fernández, ahí está, uy, qué linda foto que han puesto, que está, hay un senador marplatense atrás, ahí está Miguel festejando anoche, es el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, este programa trae suerte, hablamos con él el jueves, el viernes, y le sumamos los votos que hacían falta porque la elección, y va mi primera pregunta tras saludarte y agradecerte Miguel, la elección terminó siendo reñida, apretada, porque una sección tan voluminosa como la tercera, les trabajó fuerte en contra. Miguel, buen día, ¿estoy equivocado en esto o no? Buen día Rubén, no, 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 buen diagnóstico, era más o menos lo que se preveía, digamos. Hicimos una enorme diferencia en el interior, enorme, una muy buena diferencia en la primera sección electoral, y ellos sacaron una, hicieron una elección muy buena en la tercera sección electoral. De ese sumerresta, estamos finalmente nosotros un poco arriba de ellos. trabajaron, claro, claro, en la tercera algunos dicen que se dio fuerte la unión, Lustó, Manes, Espinosa, Mayra Mendoza, ah no, me estoy equivocando, no, no son del partido, ¿dije un disparate? Eh, parecería que no tanto, ¿eh? No es tan disparate, ¿no? A ver si tenemos buena información, pero no importa, ya pasó eso, ya está, sabemos que hubo fuerzas terrenales, no del cielo, no del cielo, que dieron algún empujoncito, algún apoyo, pero bueno, son cosas de la política que, por supuesto, hay que entenderlas, ¿no? Y hay que entenderlas y también hay que combatirlas, ¿no? Sí, sí, me parece que, me parece que hay que entenderlas un poquito, pero hay que combatirlas un poco más, que cada uno resuelva sus cosas dentro de, y porque si no un día, viste, vamos a entrar a la cancha a jugar al fútbol y uno de los equipos va a decir, yo la puedo agarrar con la mano, viste. Sí, igualmente a mí no me consta, pero digamos, los que han trabajado el territorio han manifestado eso de una y otra forma. Yo tenía información de eso a las 2 de la tarde, tenía información de ese tipo y no era de fuentes radicales, precisamente. No, no, por eso sí, pero bueno, ya está, lo importante es que terminó el proceso, no hubo ninguna cosa demasiado rara, por supuesto ahora viene toda una cuestión de, digamos, los datos que nosotros manejamos en nuestro centro de cómputos, muy humildes, por supuesto, coinciden casi en exactitud con los que publicó en el acta la Junta Electoral de la provincia en el subordinio provisorio, ¿no? Así que bueno, veremos en estos días que hay dos impugnaciones dando vueltas, y veremos si eso lo tendrá que resolver la Justicia Electoral del Partido y eventualmente si no, perdón, la Justa Electoral del Partido, eventualmente si esto, nuestros adversarios judicializan la situación, lo tendrá que resolver la Justicia. Hablame un poquito de qué es lo que está impugnado. Se impugnó Quilmes porque no coincide el acta de la Junta Electoral del Distrito con la sumatoria de las actas del escrutinio de las mesas de Quilmes, hay una diferencia ahí. ¿Pero quién impugnó la otra lista? Eso lo impugnamos nosotros y la lista Futuro Radical impugnó a Médano en el partido Villarino, pero aún así computando eso... ¿Cuántos votos hubo en Médano? En Médano 261 votos. ¿No cambian el resultado? No, 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 y lo de Quilmes, aún si se computara tal como está cargado, aún así también el resultado sigue siendo favorable a nosotros. Pero bueno, está bien que primero todos tienen el derecho y la obligación de controlar para que las actas sean perfectas, ¿no? Creo que eso es lo que merece un partido como es el radicalismo, tener actas perfectas. Miguel, vos me dijiste cuando comenzó la nota que era más o menos lo que se esperaba. Yo intuyo que ustedes esperaban un poquito más. No, no, nosotros hicimos... Es intuición mía, nada más, le digo a la audiencia, no es que tengo información, ¿eh? No, 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 está perfecto. Nosotros sabíamos que íbamos a hacer una muy buena ligeria del interior, que es donde en todo caso tenemos más fortalezas, con el acompañamiento de los intendentes, muchos municipios, se ganaron muy orgadamente, en algunos municipios grandes se hicieron diferencias importantes y otras que no son muy favorables normalmente también ganamos. Chascomús, por ejemplo. Claro, por ejemplo, por ejemplo. Chascomús es casi un batacazo. Está, y después hicimos una muy buena elección en la primera, elección electoral, y como te dije, la tercera sabíamos que iba a ser muy difícil, se puso mucho énfasis en la fiscalización, pero creo que ya lo importante para mí, para el partido, es resolver esto lo más urgente posible para ponernos a trabajar, porque si perdemos mucho tiempo en discraernos, el tiempo pasa y el radicalismo necesita rápidamente empezar a trabajar en el proyecto que nosotros venimos planteando durante la campaña. Miguel, ¿dónde están centradas los primeros pasos de tu conducción? Bueno, primero asumir. Después de asumido, ¿la asunción está sujeta a estas apelaciones? Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Tiene que haber una decisión final de la Junta Electoral y de no mediar observaciones judiciales, por supuesto ya está resuelto el tema. Si hay una situación del tema, habrá que esperar. Ante el sentido común del oyente, si las dos impugnaciones se resuelvan como se resuelvan, no modifican el resultado final. Vos en cualquier variante sos el más votado. Exactamente. Pareciera que queda una cuestión a resolver, sí, por la responsabilidad que pudo haber de las autoridades de mesa, los fiscales, de los dos lugares objetados y demás, pero vos sos el presidente. Eso es lo que dice el escrutinio provisorio de la Junta Electoral. Pero vos viste que esto no todo el mundo toma dos de cuatro. Sí, en la Argentina sobre todo, sí, sí, sí. Por eso, entonces yo digo, a mí lo que me parece más importante es qué hacemos, mañana, supongamos, la semana que viene, yo quiero ponerme a trabajar. Exacto. Más, la nueva mesa está integrada por las dos listas. O sea que esta discusión pasa a ser medio anacrónica si el objetivo es parar el radicalismo, y después no nos va a trabajar. Cuanto más tiempo discutamos esto, menos tiempo vamos a tener para trabajar y empezar algo que debe ser la reconstrucción del partido. Miguel, sé que estás apretado por el tiempo. Digo, más allá de las investiduras y las autonomías y las independencias que tiene todo el mundo, hasta los legisladores pueden decir, cada uno vota de acuerdo a su conciencia, hay una voluntad tuya, por no decir una decisión, hay una voluntad de establecer una relación más estrecha entre el partido y los legisladores, tanto senadores como diputados de la UCR de la provincia de Buenos Aires, para tratar de establecer posturas, por lo menos en temas básicos, en temas que son centrales, establecer lineamientos a seguir más allá de las disidencias personales que puedan tener. Digo, para que pueda parecer, mirá lo que te digo, no ser, pero al menos parecer que vuelve la política y que vuelven los partidos, sobre todo en esta provincia de Buenos Aires, que hay un desparramo donde no se sabe, había desparramo y se sumó a la Libertad Avanza, y arrancó cada uno para su lado y ya el desparramo es total. Totalmente, bueno, eso es parte del primer desafío. El partido tiene que discutir, los legisladores tienen que discutir, es válido que se discuta, que no estemos de acuerdo en todo y que no tengamos la misma mirada sobre un tema exactamente igual. Lo que hay que discutirlo adentro, pero cuando votamos, votamos todos iguales. Y no seamos un zaparrancho bárbaro. Y es un zaparrancho. Exactamente. Entonces, bueno, ese es el trabajo donde yo creo que me siento muy útil y donde hay que ordenarlo esto. Tiene que haber un bloque solo que discutamos todo lo que debemos de discutir, si estamos de acuerdo con el presupuesto, no estamos de acuerdo con el presupuesto, si hay que aumentar la tasa de red vial, si no hay que aumentarla, si hay que bajar el inmobiliario, si hay que dar los votos para la creación de una empresa de emergencias o no hay que darlo. Discutamos todo lo que hay que discutir, pero cuando votamos, votamos como bloque. En ese sentido, Miguel, quien pareciera, yo sé que vos vas a disimular o vas a atenuar la respuesta, pero quien irrumpió en el radicalismo como figura fuerte en los últimos tiempos, ha sido precisamente Facundo Manes, mostrándose casi, en algunos casos a mí me parece que Facundo Manes apareció, dicho con todo respeto, pero apareció en el radicalismo haciendo una especie de Millet y después apareció un Millet en serio y el Millet en serio le sacó un campo de ventaja. Pero, sí, Facundo decía que él era un outsider de la política y pareciera que le cuesta acomodarse a esto de la cosa orgánica, a plegarse, digo, ¿será el sector más difícil a trabajar? Mirá, yo soy un hombre que se pone desafíos difíciles. A ver, uno de los grandes problemas de la política es el ego de las personas, como en la vida cotidiana, ¿no? Y lo que hay que entender es que la riqueza está en la construcción colectiva. Creo que Facundo es un excelente diputado que tiene muy buenas ideas. Si a él le sumara eso, esto de entender que todos podemos ayudar y que hay que tener una estrategia y hay que, bueno, no es el único candidato que tiene eventualmente el radicalismo. Digo, pero es mejor tener muchos que tener pocos. Ahora, este es un... Yo creo que esto viene un proceso después de un trabajo que tenemos que llevar adelante. no sobra a nadie en el radicalismo. Lo que tenemos que tratar es de amigarnos, de entendernos, de construir ese proyecto colectivo y darle para adelante. No es tan difícil. No, pero bueno, vos sos hincha independiente, creo, ¿no? No, yo soy hincha de Rivas. Ah, vos sos de Rivas. Yo sabía que de algún equipo chico eras, este... Sí, sí, los que salimos campeones en Real Madrid. En Madrid, en el 12 de diciembre del 2018 en Madrid. Sí, por ejemplo. Van a tener toda la vida para celebrar esa fecha. Nosotros tenemos tantas fechas que no nos acordamos nunca de qué día fue. Pero bueno... ¿Vos de qué sos? Yo soy de un equipo que era grande hasta que llegó Riquelme y nos va a mandar a ver cómo pasarela a ustedes. Bueno, pero no se rían porque ustedes ya lo vivieron. Yo digo, Boca tiene que aprender de River. Podemos marcar camino. Ustedes marcaron camino y nosotros los vamos siguiendo muy bien, ¿eh? Hemos aprendido bárbaro. Sí, vamos derechito. Bueno, digo que ustedes lo tienen a Mane como Boca lo tiene al Changuito Ceballos, ¿viste? Es un tipo extraordinario, un jugador bárbaro, qué sé yo. Pero gambetea uno, uno, dos, tres, cuatro y cuando tiene tres compañeros para meterle el gol adelante le pega a él y la tira a la tribuna y así, ¿pa' qué hiciste? Hay que fijarse en la vida cotidiana el ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos para mostrar es el Calón. Vos tenés a Messi pero si tenés un equipo es mejor. Sí, tenés un equipo mejor. Exactamente. Miguel... Y eso es lo que tenemos que hacer en el partido. Votaron en total para el oyente que todavía tiene mucha información y me dice Martínez ¿pero cuántos votaron? ¿77 mil votantes? Sí. Bueno. No está tan mal para lo que se preveía. En un momento no está tan mal, ¿no? En un momento no sé cuántos juntan más votantes en una elección donde no los fueron a buscar casa por casa con colectivos los llevaron no hubo nada de eso. No, 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 hubo muchas y además en muchos distritos no hubo elecciones internas con lo cual eso desmoviliza también porque en las locales no hubo listas competitivas entonces este... Pero bueno, ya está. 58, 58, 58 52, 48 más o menos. Un poquito más pero hay que ver lo de las impugnaciones esperemos 24, 48 horas más y vemos los números finos, finos y definitivos. Miguel, felicitaciones gracias por la atención que tenés para siempre con nosotros sabemos que estás apretado de agenda y este... y ya seguiremos hablando una vez que esté todo definido y asumas y seas oficialmente el presidente de la UCR de la provincia. Saludos a todos los amigos que tenés ahí, ¿eh? Dale, muchas gracias nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Miguel Fernández presidente electo de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires tras los comicios de ayer hablando en tiempo de radio.